Con el objetivo de brindar apoyo a paramédicos, personal de limpieza, enfermeras y médicos que elaboran atendiendo a pacientes con COVID-19, se llevó a cabo la entrega de caretas protectoras fabricadas por la División de Ingeniería Mecatrónica del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco al Hospital General Gonzalo Río Arronte en la ciudad de Atlixco, Puebla. Hemos estado trabajando con una impresora 3D y con los pocos recursos que tenemos para lograr fabricar estas caretas con la intención de apoyar a la región, en particular a Atlixco y bueno pues aquí está el resultado. Hablando con nuestros profesores y nuestros estudiantes encontramos que teníamos al menos dos oportunidades de apoyar, uno era las caretas y el otro es el gel antibacterial que también hemos producido. La careta la intención es donarla y ya lo hemos hecho aquí en el Hospital de Atlixco. Empezamos por el Hospital de Arronte porque en la región, en Atlixco, es un hospital muy reconocido y porque ahí está llegando la gente que tiene el tema de COVID, el problema de COVID, pero no estamos limitados a ellos, queremos apoyar hasta donde podamos, dependiendo mucho de los recursos que podamos conseguir. La primera entrega al Hospital Río Arronte fue de 25 caretas para brigadistas, médicos, enfermeras y personal de mantenimiento. Esa fue nuestra primera corrida de caretas. Se realizan con PLA, que es el material con el que cuenta la impresora 3D. Afortunadamente teníamos un stock de material y acetato, acetato normal para poder realizarlas. Buscamos que fuera ergonómico, que no estorbara en las actividades que ellos realizan y afortunadamente lo consiguieron. El diseño que se realizó, que realizaron los ingenieros en los software con los que cuenta el instituto, que es el SolidWorks o el CATIA en su caso.